Qué gusto estar aquí en Valle de Santiago, qué gusto estar con la gente que siempre me ha recibido con los brazos abiertos, me hacen sentir como en casa. Venimos a compartir con ustedes lo que juntos, sociedad y gobierno, hemos logrado con ganas, echándole esfuerzo, viendo para adelante y sobre todo trabajando en conjunto. Son muchos programas los que estamos llevando a cabo para mejorar la calidad de vida de las familias que viven en los municipios de nuestro estado. Uno de esos programas es Embelleciendo mi Colonia. El objetivo es impulsar la construcción de infraestructura social básica y comunitaria en las localidades urbanas y rurales de nuestro estado. De esa forma, la población, la gente que es la que manda, puede tener mejores servicios, al mismo tiempo que se va fortaleciendo el tejido social y también se generan obras que dan empleo. Este programa se viene aplicando con éxito en todo el estado y Valle de Santiago es un ejemplo claro de este programa. Gracias por ver el video.